Bueno, muchas gracias Daniel por acceder a esta invitación que te hemos hecho llegar desde el Museo Saavedra. Presento a Dani Paredes. Dani Paredes, además de un gran profesional, es un gran compañero de mucho tiempo en investigación de la ciudad y un gran amigo. Y un amigo del Museo Saavedra también. Hoy vamos a hacer una charla-coloquio con Dani que se llama Buenos Aires, Problema Capital. Después Daniel nos va a comentar un poco más, bueno, puntualmente a raíz de qué viene este título, si es una invariable histórica casi el problema capital para nuestro país. Pero presento, bueno, los pergaminos de Daniel que son más que bastos, sobre todo en cuanto tiene que ver con lo que es federalización, ¿no? Daniel Paredes es profesor de Historia, es licenciado en Ciencia Política y además tiene un posgrado de Políticas Culturales en la Universidad de Buenos Aires. Y, por cierto, autor de Juan Bautista Alberdi y la Unidad Nacional. Periodo que sé que maneja al dedillo Daniel en lo que es la organización del Estado, como decía antes, la federalización, no solo en este libro sino en diversos artículos que ha hecho. Actualmente Daniel es el coordinador del área de investigaciones de la Dirección General de Patrimonio, de Museos y de Casco Histórico. Y, bueno, no los quiero distraer yo mucho más, sino simplemente ya dejarlos con nuestro invitado del día de hoy. Y, bueno, Dani, si te parece te tiro ya un pelotazo como para que empieces a tajar. ¿No podés comentar, digo, el tema capital no empieza en 1880, claramente, sino que deberíamos retrotraernos bastante tiempo atrás porque, digamos, ya es un tema que viene desde Buenos Aires, capital del virreinato, la creación del virreinato y demás, con los conflictos con Lima, etcétera. Pero, puntualmente, sin irnos tan atrás, desde la Revolución de Mayo tiene ya consecuencias, podríamos decir, en cuanto a los actores que disputan el poder, ¿no? Como la ruptura, digamos, los efectos de la ruptura de lo que era el orden colonial. Sí, así es. Es muy interesante lo que plantea José María. Y antes de avanzar con esto, quiero agradecer principalmente a la doctora Leontina Echalecu, a la directora del Museo Saavedra, por esta invitación. Y también todo el apoyo que me brindaron vos y Marcela Lenarduzzi y todo el equipo para la realización de esta tarea que, después de todo, es un trabajo colectivo. Así que, bueno, entre vos y yo vamos a tratar de avanzar en este tema, que es un tema central. Bueno, después de esto, es verdad, la Revolución de Mayo puso fin a un régimen político colonial que se había instalado en la región del Río de la Plata durante más de 200 años. La crisis de legitimidad que supuso la queda del orden español exigió no solo construir un nuevo régimen político, sino también definir los límites territoriales donde iba a incidir ese régimen político. Y, por otro lado, la construcción de legitimidad suficiente para garantizar la estabilidad y la reproducción de ese régimen político. Pero, bueno, esto no resultó tan sencillo porque aparecieron actores locales y regionales y grupos a nivel local y a nivel regional que representaron diferentes intereses. Incluido también apareció los intereses de las colonias extracontinentales, de las potencias europeas. Así que esto no fue muy sencillo de definir. Así que el Río de la Plata, después de 50 años de haber declarado su primer gobierno patrio, fue el escenario en donde se presentaron distintos actores de la élite local, donde disputaron el poder. Vamos a hacer un gran bosquejo para representar los actores más importantes de este poder. Por un lado, los grupos comerciantes del litoral rioplatense, que se vinculaban más directamente y de forma más clientelista con los imperios de turno, que se articularon alrededor de lo que se conoció como el Partido Unitario. Ellos impulsaban una estrategia de centralización política y de dependencia económica. Enfrente del Partido Unitario, sus adversarios se encontraban nucleados en torno del Partido Federal, quienes valorizaban más las autonomías provinciales y que privilegiaban el control sobre la gran propiedad. El Partido Federal logró un amplio respaldo popular a partir fundamentalmente del liderazgo carismático de sus jefes. Y los unitarios, por otra parte, confiaron en la construcción de un aparato estatal centralizado y influyente y un modo de concentración de la riqueza de matriz predominantemente financiera. El Partido Federal confiaba en la organización de un orden confederal, en acuerdos puntuales entre caudillos. Y los unitarios intentaron transformar drásticamente la estructura institucional y jurídica. Para esto vamos a tener un claro ejemplo que se presenta en 1819 y en 1826, que se da un proceso en clave conservadora y centralizadora, cuando se pretendió establecer las pautas de un ordenamiento sociopolítico imaginado por la conducción del Partido Unitario, para establecer estas pautas de descentralización de la política y de la administración. Este modelo no se perpetró en el tiempo, a diferencia, sí, de lo que logró el Partido Federal en el periodo de la Confederación Argentina, que fue desde 1835 a 1852. Después de 1952, el SNEA bajo un caudillo federal y estanciero... Dani, te escucho. Perdón. Te escucho. Para ordenarnos. Estábamos hablando puntualmente del proyecto Rivadaviano, claramente, cuando hacías mención a la conformación de la transformación de las estructuras a partir del Partido Unitario, lo que sería la Constitución del XIX y la Constitución del XXVI. Sí, sí, sí. Exactamente estamos hablando del proyecto Rivadaviano. Bueno, es más, hay un muy claro disparador de toda esta situación, que es la reunión que se mantiene en el Congreso de la Nación entre el cónsul inglés Baldwin Parrish en 1825 y las autoridades del Congreso Nacional. Allí se dan las bases de lo que se había presentado en el Tratado del Cuadrilátero en 1822, cuando fundamentalmente, más allá de los otros artículos que presenta este tratado, se presenta la libre navegación de los ríos y la libertad de comercio. Basados en estos puntos fundamentales, el Imperio Británico negocia con las autoridades del país lo que venía impulsando a nivel internacional, que era la Dirección Internacional del Trabajo y que se sumara a ese esquema internacional. A partir de la Gran Bretaña, lo que iba a hacer era reconocer la independencia de nuestra nación. Por otra parte, pero consolidando esta situación, se da una situación muy particular, que es la conocida expedición de los 33 orientales. La Banda Oriental está tomada por el Imperio Brasileño. Desde aquí se organiza una movida para tratar de volver a incorporar a la Banda Oriental a nuestro país y esto supone la declaración de guerra del Imperio Brasileño. Bien, esta situación es tomada por los unitarios como una excusa debido a que era necesario tener una autoridad nacional para enfrentar el conflicto bélico que los unitarios impulsen a Rivadavia como presidente de la nación. Si bien en la Constitución no existía ningún apartado que hablase de un cargo de estas características. Ahora, Bernardino de Rivadavia lo que va a hacer es utilizar este impulso no solo para enfrentar al conflicto bélico, sino también para someter a las provincias que estaban en manos del Partido Federal. Y una de las acciones que impulsa Rivadavia en este sentido es la ley de federalización de la Ciudad de Buenos Aires. La ley en su primer artículo dice la Ciudad de Buenos Aires es la capital del Estado. El artículo segundo, la capital con el territorio que abajo se señalará queda bajo la inmediata y exclusiva dirección de la legislación nacional y del presidente de la República. En el artículo 6, delimita cuál es el territorio al que hace referencia. Corresponde a la capital del Estado todo el territorio que se comprende entre el puerto de las Conchas, Tigre, y el de Ensenada, y entre el río de la Plata y el de las Conchas, hasta el puente llamado de Martínez, y desde este, tirando una línea paralela, al río de la Plata, hasta dar con el de Santiago. Y en el artículo 7 dice en el resto del territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires se organizará por ley especial una provincia. Aquí se planteaba la decisión de lo que sería el territorio porteño de lo que quedaría como resto de la provincia de Buenos Aires. El poder ejecutivo promueve la ley el 6 de marzo, el 7 de marzo se la gira al gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien inmediatamente la comunica a la junta de representantes, pero el mismo 7 de marzo, Rivadavia redobla la apuesta y con un decreto le quita entidad política a la provincia de Buenos Aires. Dice Rivadavia en ese decreto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha cesado en el ejercicio de sus funciones. Artículo 2. Que dicha ley y esta resolución circulen a todas las corporaciones, tribunales y jefes de las oficinas de dicha provincia para que dando a una y otra el más pronto cumplimiento se pongan a disposición del ministerio a que corresponda. Artículo 3. Que los ministros, departamentos respectivos, impartan desde luego a dichas corporaciones, tribunales y oficinas las órdenes que demanden al servicio público. El artículo 4 es de forma y la firma es de Bernardino Rivadavia. Aquí, Rivadavia, el proyecto unitario de convertir a la provincia de Buenos Aires en la metrópoli del resto de las provincias quienes estarían sometidas a su autoridad y de esta manera se organizarían de una manera centralizada, políticamente y administrativamente. Está muy claro que este es el correlato de lo que vos señalabas, José María, la constitución de 1826 que es sancionada el 24 de diciembre de ese año y que declara un sistema de gobierno representativo, republicano y unitario. Y que tenía, por ejemplo, entre otras de sus potestades, que los gobernadores de las provincias iban a ser designados por el presidente o sea, por Rivadavia, con acuerdo del Senado. Por supuesto, todo esto no fue aceptado por el conjunto de las provincias federales. Hubo un shock interno que tenía que ser sumado al shock interno del conflicto de Brasil. lo que llegó a que Rivadavia en junio del año y cayera por su pueblo en los años de 1826. Se te cortó un poco ahí, Dani. No sé si a mí solo o a todos los que nos están observando. Decías, en el 27, Rivadavia debe renunciar a partir de la confluencia de la crisis externa y del shock interno, ¿no? Exactamente. La resistencia de las provincias que respondían a los mandos del partido federal, esa fue la presión interna y, por otro lado, la presión externa que era el conflicto con Brasil. Esto lleva a que Rivadavia presente su renuncia en junio del 27. Ahora, si pegamos un salto en el tiempo, ¿no? Digamos, después de Rivadavia, bueno, viene la lucha política entre unitarios y federales, obviamente el asesinato del gobernador Dorrego, la asunción de Lavalle, Rosas venciendo a Lavalle y lo que podríamos decir el periodo de la confederación argentina donde no hay una organización unificada, ¿no? Sino un sistema de autonomía provincial con un primus inter pares que sería el gobernador. Y, entre otras cosas, Rosas piensa que el tema de la solución a la capital es uno de los grandes temas que pueden llegar a traer desunión y demás como lo manifiesta en la Carta de Hacienda Figueroa, ¿no? Pero, pasemos, si podemos, Dani, si te parece bien, al tema de la constitución del 53, que me parece como uno de los temas claves, ¿no? En cuanto a los antecedentes de lo que es Buenos Aires, capital federal de la nación, ¿no? ¿Nos podés contar algo que tiene que ver, digo, esta nueva etapa y cuál es el impulso para definir a Buenos Aires como a partir de 53 y la disputa entre Confederación y la provincia de Buenos Aires? Sí, José, como vos señalás, tenemos que dar un salto en el tiempo obligatoriamente porque la cuestión que es durante el periodo de ejercicio del poder por Juan Manuel de Rosas, o sea, de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852, la cuestión del tema capital fue una cuestión que se archivó, no se trató, fundamentalmente porque para Juan Manuel de Rosas él sostenía que no estaban las condiciones a nivel institucional lo suficientemente maduras como para avanzar en el tratamiento de ese tema. Por eso, en ese periodo no hubo ningún tipo de tratamiento, de discusión ni de acercamiento a la temática. Ahora, esta situación cambia, como vos señalas, drásticamente a partir del 3 de febrero de 1852. Caseros, Urquiza toma el poder y, bueno, en un primer momento lo que parecía que el relleno, Urquiza, se consolidaba, no pasó mucho tiempo cuando aparecen las primeras oposiciones en Buenos Aires. Urquiza convoca a un congreso, en realidad es una reunión con gobernadores en la localidad de San Nicolás de los Arroyos y con la idea de establecer las bases para la convocatoria con tres cuestiones fundamentales. que son definir la participación de la provincia de Buenos Aires en igualdad de condiciones como el resto de las provincias. Por otro lado, federalizar la ciudad de Buenos Aires y convertirla en capital del país. Y por otro lado, y esto generaría muchas retireces, nacionalizar la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Estas decisiones tensaron la relación entre Urquiza y la dirigencia porteña, quien aprovechó el viaje de Urquiza a Santa Fe para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente Provincial y de este modo dar un golpe de mando y recuperar el control de la provincia, cosa que ocurría el 11 de septiembre de 1852. Pese a la escisión de la provincia de Buenos Aires, la constitución fue sancionada en Santa Fe de la Veracruz el 1 de mayo de 1853 y no la ciudad de Buenos Aires. Luego el Congreso de la Nación unos días más tarde, el 6 de mayo, termina de sancionar esto con fuerza de ley. Por supuesto esta decisión fue desconocida por las autoridades porteñas que en realidad terminaron propiciando la sanción de la constitución provincial que disponía la recuperación del territorio porteño. La decisión de Buenos Aires va a terminar definiendo que Urquiza, el presidente de la confederación no se instale aquí sino que vaya a Paraná a instalarse y desde allí ejercer el Ejecutivo Nacional. Bueno, entonces estamos en una instancia donde hay una decisión, una separación entre dos estados que incluso llegan a tener representación diplomática independiente, constituciones independientes, podemos decir que son dos estados separados en un estado de permanente tensión, ¿no? el mitrismo de alguna manera que es aquel que prepondera en la política porteña impulsa lo que se llamó la ley de compromiso, ¿no Daniel? ¿Qué nos podés contar, digo, ya una vez resuelto esta tensión de 11 años entre Buenos Aires y la Confederación, batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda y batalla de Pabón después, el mitrismo impulsa esta idea de ley de compromiso para ver cómo solucionar de alguna manera el tema de la capital, ¿qué es esto? Contanos un poquito si podés. Sí, acá como vos planteás José, se da una dinámica muy importante y donde se trasbasa el poder de un lado al otro en muy poco tiempo. Mitre hacia fines de su mandato presidencial intenta forzar la incorporación de Buenos Aires al resto del país. Su victoria en la batalla de Cepeda facilita este movimiento, aunque da una pauta de negociación con la provincia de Buenos Aires a quien le permite hacer unas reformas en la constitución de 1853 y ahí se reforma el artículo 3 donde lo importante es que más allá de que el congreso determine una ciudad para la capital del estado, luego tiene la legislatura a la que corresponda esa ciudad dar la aprobación final. Esto es muy importante y es definitorio para la provincia de Buenos Aires y también para el esquema general. Claro, al año siguiente se da la batalla de Pavón y Bartolomé Mitre es designado a cargo del Ejecutivo Nacional. Una vez a cargo del Ejecutivo Nacional, Mitre sí define que es central la definición de una capital para el Estado. Por supuesto, Mitre no se siente cómodo instalándose en Paraná y siendo huésped de Urquiza y también no le terminan de conformar las propuestas que le acercan las gobernaciones de Santa Fe y de Córdoba proponiendo a sus ciudades capitales como capitales estaduales y hay otras propuestas que tampoco lo que informa que son las de San Nicolás y San Fernando de las localidades de San Nicolás y San Fernando. Ante todo esto, ¿qué es lo que decide hacer Bartolomé Mitre? Federalizar la totalidad de la provincia de Buenos Aires y una de sus primeras medidas es enviar al Congreso para que se sancione con fuerza de ley esta decisión. El texto de esta ley va a quedar de la siguiente manera. El artículo primero dice en el próximo periodo legislativo de 1863 el Congreso Nacional determinará el punto que haya de ser capital permanente de la República. Artículo 2 durante el término de tres años contados desde la aplicación de esta ley las autoridades nacionales continuarán recibiendo en la ciudad de Buenos Aires la cual como la provincia de Buenos Aires queda federalizada en toda la extensión de su territorio. Esto es determinante para disparar una reacción entre cierto sector político de la provincia de Buenos Aires. Aquí va a aparecer como una figura importante no solo para este momento sino para el transcurrir de la próxima década la figura de Adolfo Alcina. Adolfo Alcina hijo de un dirigente un político conservador muy importante lo que hace es lograr aglutinar a todo el espacio liberal unitario conservador alrededor suyo que se van a oponer a esta a este proyecto mitrista de impulsar la federalización de la provincia de Buenos Aires. Este partido a partir de ahora va a ser conocido como el autonomista partido autonomista y en oposición al autonomismo van a funcionar los seguidores de Mitre que van a estar nucleados en el partido nacionalista. Adolfo Alcina se puso a rajatablas en todo lo que fue el tratamiento de federalización de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados y esta postura del autonomismo va a conseguir la victoria en la votación. El presidente Mitre viendo que se las manos su proyecto el cual era fundamental amenaza con renunciar al cargo pero luego entra una salida negociada a esta situación que es lo que vos señalabas como la ley de compromiso José. La ley de compromiso disponía que la ciudad de Buenos Aires fuera la residencia de las autoridades nacionales durante cinco años sin que dejara de ser la capital provincial. O sea, jugaría de una manera ambigua o jugaría en las dos fases como capital del Estado Nacional y como capital del Estado Provincial. El proyecto de la ley de compromiso fue enviado a las cámaras de diputados y de senadores y fue aprobado por ambas cámaras. Decía la ley que se terminó aprobando en el primer artículo declárese la ciudad de Buenos Aires residencia de las autoridades nacionales con jurisdicción de todo su municipio hasta tanto el Congreso dicte de la ley de capital permanente. Las autoridades provinciales continuarán igualmente recibiendo en la capital si ellas mismas no crecen conveniente trasladarse a otro punto. En el artículo 3, la ciudad de Buenos Aires tendrá su reparto en la legislatura de la provincia en la proporción que hoy tiene respecto de la campaña. son siete artículos en total el resto son de forma y como vos sabés José la ley permitió garantizar mínimamente la convivencia entre las fuerzas políticas de nación y provincia ya que en la práctica la cuestión de fondo se mantenía en estado latente. Bien, Dani, en estos pocos minutos que nos quedan antes de pasar a las preguntas te quería yo preguntar básicamente bueno, cómo se resuelve al final la cuestión capital, ¿no? Digo, el famoso parteaguas que es el 80, ¿no? Ahí parece encontrar un límite las apetencias de Buenos Aires y de alguna forma el interior logra también imponer su voluntad sobre la opulenta Buenos Aires ¿cómo se resuelve a ver en los corrales en barrancas en estas batallas la cuestión capital y de qué lado queda la pelota por decirlo casi en términos futbolísticos? Bueno, vos sabés que la resolución de este de este problema que en realidad fue uno de los procesos políticos institucionales más complejos que haya tenido que resolverse en el desarrollo histórico de la nación es una problemática que recién queda resuelta con la sanción del decreto de federalización de la ciudad de Buenos Aires que se dicta el 6 de diciembre de 1880 y que es posterior a la ley 1029 que ambas cámaras van a aprobar en septiembre de ese mismo año de 1880 el problema de la cuestión capital o sea la definición de la ubicación de las autoridades nacionales se resolvió finalmente por la vía violenta de los diferentes enfrentamientos fueron protagonizados por más de 20.000 personas y los combates dejaron más de 2.500 víctimas entre muertos y heridos es un largo derrotero de desencuentros que para encontrar la solución a este problema que se prolongó por más de 60 años se exhibe un amplio listado de cuestiones antagónicas que tienen que ver con cuestiones políticas cuestiones institucionales cuestiones que tienen que ver con la cuestión geográfica y también con la cuestión económica pero todos todos los que participaron en este problema en este enfrentamiento sabía que había una cuestión que era definitiva no solamente para ese presente sino para el futuro de la nación por eso cuando Avellaneda envía la propuesta de la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires para convertirla en capital federal y logra esa aprobación dice en su momento ahora mismo ya no hay nada que sea superior a la nación misma dentro de la propia nación se había logrado en este momento derrotar a la última provincia que era la discola que era Buenos Aires y comenzaba una etapa con un estado nacional y que va a tener físicas que se iban a prolongar en su efecto más allá del tiempo y que hasta el día de hoy estamos viviendo buenísimo Dani bueno creo que le damos entrada a Marcela que seguramente nos va a plantear algunas preguntas yo mientras tanto mientras entra Marcela te voy a tirar una pregunta básicamente ¿por qué se da esta situación paradójica en hola Marce esta situación paradójica entre cuál Buenos Aires en la primera y segunda década del siglo 18 quiere ser capital y en las dos últimas décadas se resiste a ser capital en realidad la provincia de Buenos Aires alguien dijo en algún momento que solo las colonias tienen sus capitales en los puertos aquí tenemos que hablar de un grupo de poder que apuntaba a un desarrollo de ese sector que tenía que ver con una economía atlántica agroexportadora y dependiente la discusión que sea capital la ciudad de Buenos Aires tenía más que ver con el recorte de poder de esa provincia pero pero nunca estuvo en discusión que fuese la ciudad de Buenos Aires a principio como vos decís del siglo 19 lo que se planteaba era la cuestión de una totalidad como núcleo de poder a fines del siglo 19 lo que se plantea es que la provincia de Buenos Aires quiere ejercer ese poder pero con la ciudad de Buenos Aires no quiere ceder ese espacio a un supra espacio como sería el espacio nacional quería seguir manejando lo gráfico es esa la discusión entonces luego lo que se va a lograr es que el ámbito estadual acorde con las necesidades y los principios ideológicos de la provincia de Buenos Aires por eso termina habiendo de alguna manera un acuerdo en eso clarísimo bueno Daniel te leo alguna pregunta que me hacen por acá Daniel podés explicar por qué Avellaneda se traslada con su gobierno al barrio de Belgrano y por qué eso no prosperó no si se traslada porque estamos hablando como yo decía al final de la exposición de una resolución del conflicto por vía violenta se produce no no entramos en detalles porque no no dio el tiempo pero se produce un choque violento entre las fuerzas del Estado Nación y las fuerzas de la provincia de Buenos Aires ante la amenaza que genera el avance de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires que más adelante van a terminar siendo dominadas pero simplemente ante el peligro potencial el Congreso muda sus funciones a la localidad de Belgrano para preservarse de potenciales ataques de la provincia de Buenos Aires otra de las preguntas es ¿qué rol cumplía digamos la prensa gráfica en los vaivenes que ponían en juego la federalización? ¿cuál es el rol digamos de la prensa gráfica en estos vaivenes? Bueno realmente la prensa tenemos que imaginarnos una ciudad de Buenos Aires una provincia de Buenos Aires de fines del siglo XIX donde la población alfabetizada era un porcentaje muy minúsculo y podemos decir que estaba circunscrito a una elite realmente no podemos imaginar a la prensa gráfica como los medios con la impronta de los medios de mutaciones actuales la actividad de la prensa en ese momento era muchísima más restringida y tenía un impacto acotado en las elecciones de ese momento no tenía una cuestión de un impacto masivo para nada Bien y otra de las preguntas es los referentes del partido unitario después de Casero que lograron ser presidentes Mitre Sarmiento y Avellaneda tienen entre otras cosas una gran carrera periodística y bueno ¿se puede decir que era indispensable para ellos saber lidiar con los medios de comunicación para gobernar y para crear un relato nacional? No, no para nada para nada no, no lo importante en este caso en este momento de la vida política era la relación con el poder político no con el poder periodístico Mitre pone como sucesor a Sarmiento estando en el poder ejecutivo y Sarmiento dispone que su sucesor va a ser Avellaneda luego comienzan a manejarse los engranajes de la maquinaria patidario política pero los medios de prensa no tenían nada en ese momento no tenemos más preguntas por aquí no tenemos más preguntas Dani por el momento estamos bien a ver acá hay otra de las preguntas ¿cuáles eran los límites de aquella ciudad de Buenos Aires federalizada después de la ley de Avellaneda ¿perdió o ganó territorio la ciudad? no la ciudad de Buenos Aires va ganando cada vez más territorio y luego de la federalización de 1880 con la incorporación del partido de Belgrano y de Flores que queda definiendo su actual conformación geográfica lo que hace es definir una cuestión de aflación territorial de una manera permanente esta como los límites que conocemos hoy concluyen poco después de 1880 como decíamos con la incorporación de esas zonas que pertenecían a la provincia de Buenos Aires y que también terminan siendo incorporadas a lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires bien bien bueno brevemente la última pregunta brevemente podemos señalar cuál fue la postura de los gobiernos nacionales sobre Malvinas en el siglo 19 no no Malvinas realmente no fue un tema que en el siglo 19 fuese tocado por los ninguno de los gobiernos realmente estos por lo menos lo que nos estamos preocupando nosotros y en este último tramo de 1880 para adelante no tuvieron influencia porque hay que tener en cuenta que en realidad ni siquiera éramos un estado conformado el estado conformado como nación para bien o para mal con las características que se adoptó es a partir de 1880 lo que va desde el gobierno patrio hasta esa fecha es una puja interna que como decíamos recién ni siquiera podíamos definir cuál era nuestra capital así que poco podíamos mirar más allá de un territorio que no teníamos cerca ustedes imagínense que se hablaba de que Roca hacía una campaña al desierto porque iba un poco más allá de de la pampa imagínense lo que sería para esas mentalidades las islas marinas ni siquiera estaban registradas no 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 era un tema que estuviese en el radar de la diferencia política bueno daniel desde el museo saavedra queremos agradecerte esta charla realmente súper interesante apasionante diría yo para seguir muchísimo tiempo más lástima que el tiempo es tirano en televisión en las redes en las charlas creo que el tiempo es tirano en sí mismo pero agradecerte en nombre de leontina en el eco en nombre de marcela en nombre mío en nombre del museo que hayas accedido a esta hermosa interacción mandarte un abrazo enorme espero que todas y todos los que están del otro lado lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo y bueno obviamente seguiremos en el ciclo de charlas camino al centenario que ahí le paso la palabra a Marcela que seguramente nos va a anunciar la próxima las charlas que siguen que es en una semana sería el 5 de abril octo estás vos con la guerra del paraguay José o bien Génesis de una colección que está ahí con no no la de la semana que viene no es la mía es Génesis de una colección que va a estar la doctora Leontina Chelecu así que bueno y Adriana Amante la doctora Adriana Amante con lo cual los esperamos 19 horas y después vas a estar vos con la guerra del paraguay así es desde la colección del museo Saavedra por supuesto exacto bueno gracias Daniel un abrazo enorme muchísimas gracias Daniel abrazo a todas y a todos muchísimas gracias felicitaciones por toda la tarea que vienen realizando hasta pronto por favor gracias